buenas y bienvenidos a una nueva noticia de toni channel amigos vamos a hablar en esta ocasión de jorge javier y es que jorge javier vázquez hoy se veía la cara con antonio david flores y jorge javier ha declarado hoy en contra antonio david flores en los juzgados sabemos por el tema de su despido en sálvame esta mañana como muchos sabéis se ha celebrado la segunda parte del juicio entre antonio david flores y entre la productora la fábrica de la tele esta vez tenemos que decir que le ha tocado el turno a jorge javier que la vez anterior ha llegado motivos para no acudir a declarar pero hoy 7 de septiembre tenía esa cita sabemos que jorge javier ha declarado lo ha hecho en solitario ha acudido a su cita judicial ha evitado hacer cualquier tipo de declaración y además lo hacía con un semblante bastante serio y bastante distante de esa misma forma tenemos que decir que también ocurría ante también acudía perdón antonio david flores queda acompañado de a su abogado y que ha hecho la primera aparición pública desde que su mujer ganase como todos sabemos supervivientes jorge javier no ha dicho nada solamente se ha pronunciado para decir que había ido todo bien y por otro lado tenemos que decir que allí lo estaban esperando los detractores en este caso de rocío carrasco que portaban carteles de stop feminazis vale la salida del juicio pues es normal en este caso pues hayan personas que opinan que él está a favor de rocío y hay muchas personas que están en contra de lo que ha hecho rocío carrasco vale pues tenemos que decir que entre david flores sí que ha querido hacer unas palabras sí que ha dicho unas palabras dedicadas a que los sus queridos compañeros y amigos de sálvame y directamente le ha dicho que se encontraba bien que se encontraba tranquilo que había salido todo bastante como esperaban ellos y que simplemente se retiraban lo mismo los juicios se vienen a celebrar aquí a los juzgados no hay que hacer un juicio en un plato de televisión no se pueden hacer juicios paralelos no se pueden verter opiniones de periodistas y presentadores como si fuesen jueces o fiscales sentenciando a las personas tenemos que decir que entre david flores lo tiene muy claro a ese le ha hecho un daño totalmente irreparable ya lo ha dicho muchísimas ocasiones cada vez que ha hablado sabemos que para él ha sido unos momentos muy duros que lo ha tenido que pasar muy mal y que ahora poco a poco esperemos que ante david pueda recuperar pues un poquito de lo que tenía antes esa tranquilidad y que vayan a vendiendo que vayan viniendo ahora todas esas cosas buenas que sabemos que ha pasado unos meses muy malo donde cada día se hablaba peor y peor y peor de él en televisión donde cada vez aparecían más colaboradores más personas que supuestamente todas se querían el testimonio de rocío y que va prácticamente lo trataron como si fuese un maltratador ya lo anunció ante no david voy a demandar a cada uno de esos a cada uno de ellos uno por uno los voy a demandar por lo que han hablado de mí y sabemos que ante no david ha empezado por aquí pero esto va a ser un pues un periodo muy pero que muy largo y nosotros solamente nos queda desde aquí desde son y channel pues esperar cuál es tu opinión porque ya sabes que aquí en son y channel opinión siempre nos interesa gracias por confiar en nuestro canal son y channel tu diario rosa